Este instrumento se llama campana o sencero, quienes somos diestro la ejecutamos con una maqueta o un golpeador, con la mano derecha y la sujetamos aquí la campana con la mano izquierda, hay muchas formas de tocar la campana, el patrón básico de la salsa o del sol depende de la dirección de la clave, voy a entrar en clave 2-3, empiezo aquí en la boca y luego en el cuerpo del instrumento, dice así, 1-2-3 y... entonces entra aquí, to, ki, to, ikiko, 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 kiko fíjense que coincide con la clave 2-3, to, ki, co, kiki, co, kikiko, 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 kiko cuando entro a 3-2, en dirección 3-2 de la clave, entro a tiempo acá, to, ki, to, ki, to, ki, kiko en la dirección 32 de la clave esto se aplica para géneros como el sol cubano la huaracha antigua huaracha el mambo ya lo que ahora llaman salsa cuando un timbalero u otro percusionista o hay una sección de moña o de solos de viento la campana puede hacer otro tipo de figuraciones voy a compartirles como si fuese el cascareo del timbal no en clave 23 un cascareo diría 1 2 3 pues eso mismo acá un 2 3 y ok ahora cuando va a 3 el cascareo iría lo mismo acá en la campana 1 2 1 2 3 fa entonces al entrar con la campana se ejecuta en la boca del instrumento que suene que tenga un sonido grave así 1 2 3 y hay otras formas de tocar la campana digamos cuando va a caballo ahí canibeño etcétera entonces ya la campana no está de puta casi no acá en la cabeza y se va acentuando los tiempos débiles en un compás de cuatro cuartos o dos medios el segundo y el cuarto sea pipi 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 como si lo hiciéramos dos coches acá en el segundo tiempo y en el cuarto ya tata 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 sería así no entramos a tiempo sino 1 2 3 4 1 i i no puede hacer variaciones no para romper un poco la monotonía en veces pues todo el tiempo tocar en fin hay muchas formas de ejecutar este instrumento y también para hacer solos también de campana ahora hay unas secciones cuando hay cambio de sección que el campanero que llama campanero campana o sea que llama no bueno ya eso es a gusto a criterio del campanero en la música latina o lo que hoy llaman salsa los compases más usuales son cuatro cuartos para chachachá el son montuno lento afro bolero etcétera en dos medios compás partido o a la breve también que es para el son ya más adelante el mambo la salsa pesada las descargas etcétera y seis octavos o seis por ocho que es lo que llaman música clave de abacuá entonces en el campaneo en el compás de seis octavos hay muchas formas de tocar voy a compartirles unos fragmentos de variantes de tocar acá un dos y no puedo tocar un dos otro un dos otro un dos hay muchas formas esto está escrito sistematizadamente y se explican en los cursos de formación musical no 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 Rumba, rumba ¡Que viva la rumba! ¡Que viva la rumba! ¡A la la lelelele! Rumba, 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 rumba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!